bienvenidos sean señoras y señores contento de recibirles por acá y estos vídeos recuerden ustedes que estamos en temporada de impuestos y arranca de manera oficial el día 29 repito el día 29 de enero no se vayan a descuidar en eso porque hay que tener toda la documentación en regla más adelante en esta ocasión a petición de muchos de ustedes más adelante en el vídeo voy a estar compartiendo una lista completa en la pantalla de todas las formas que usted puede estar necesitando para hacer sus impuestos según el caso de cada persona algunos de ustedes van a necesitar nada más una dos tres otros van a necesitar más pero yo les voy a presentar el listado de todos esos documentos formularios que si usted los recibe tiene que llevarlo con su preparador de impuestos y adjuntar copias así que señoras y señores acompáñenos que la información va a estar muy pero muy importante arrancamos con buenas noticias fíjense ustedes el plan de la agencia tributaria haciendo referencia a la eres verdad es agilizar todos los procesos para que las personas puedan obtener sus reembolsos de impuestos de una manera más rápida y oportuna les conté desde la semana pasada que la eres el año pasado contrató a cinco mil agentes cinco mil agentes señoras y señores que han sido debidamente entrenados capacitados para poder desempeñar de la mejor manera posible sus funciones y que puedan procesar la mayor cantidad de declaraciones de impuestos posibles en un menor tiempo y de la manera correcta aunque también recuérdense que yo dije en otro vídeo que la eres va a empezar a auditar redes sociales también si usted eso digamos que no es bueno eso es malito pero para aquel que tiene las cosas en orden no tiene de qué preocuparse pero por ejemplo fíjense ustedes si usted cuando haga su declaración de impuestos la presenta a la eres y supongamos que usted ganó una equis cantidad de dinero no solamente aplica para los dobles mayormente aplica este escenario para aquellos que declaran como como digamos que reciben 1099 que trabajan propio pero no siempre o porque hay gente que aunque reciban w2 se empiezan a inventar gastos de que estuvieron inscritos por ejemplo en tomando clases si usted tomó clases pues tiene que tener la evidencia de que tomó clases de que pagó matrícula que pagó mensualidad etcétera etcétera como lo puede probar con un estado de cuenta con un certificado que usted tomó también de las clases que tomó en fin hay que presentar pruebas en el caso de los que trabaja que trabajan propio que tal vez ponen a no que yo gané tanto pero casi todo lo perdí y usted viene en sus redes sociales pone una foto ahí bien guapo bien guapa verdad y en un vehículo del año que acaba de comprar claro que anduvo viajando por un montón de partes dígame cuál es la congruencia entonces el IRS cuenta con la capacidad legítima o sea de ley de ir a revisar sus redes sociales siempre y cuando sus redes sociales usted cuando abra una cuenta le preguntan si la quiere poner pública o la quiere poner privada si usted la puso pública eso es público para el que sea incluido el IRS y si el IRS ahí encuentra evidencia de que se contradice lo que usted ha reportado y con la finalidad de pagar menos impuestos y le ven dándose todos estos gustos adivinen que podría acarrear penalidades y multas así que tengan mucho cuidado si usted va con un preparador de impuestos y él hasta le hace el ojito pongámosle que tuvo este gasto y usted sabe que no es cierto dígale no señor señora yo prefiero ser correcto prefiero que mi reembolso sea más pequeño o que no me den reembolso pero quiero estar tranquilo ¿por qué? porque si el IRS lo cacha en una jugada ahí vienen las penalidades y las multas pero bueno digamos que esa es la parte no tan bonita del asunto lo bueno de que hay 5000 agentes es que dicen que las personas que antes cuando ponían algún crédito tributario al cual cualifican y vamos a partir de que usted califica cuando usted pedía un crédito tributario el año perdón los años anteriores se podían tardar hasta entre semanas y meses para enviarle el reembolso porque tenían que revisar un montón de cuestiones verdad ahora con teniendo mayor personal la cantidad de declaraciones que van a tener que revisar cada uno serán menos y por lo tanto van a poder enfocarse y despachar y enviar depositar o enviar el cheque con el reembolso más rápido dicen que esa es una de las metas que se han propuesto y que van a poder hacerle llegar su dinerito más rápido eso es algo maravilloso dicen entonces que las personas pueden enviar todos sus documentos de forma digital esto significa que ya existe la posibilidad que envíe la forma electrónica del formulario 1040 en el cual se declara el pago de impuestos así es esas son de las cosas que están implementando el sistema el software que van a utilizar dicen que va a ser más ágil y va a poder procesar también todo más rápidamente luego dicen para que los documentos que pueden enviar de manera completamente online el IRS dijo que son 20 formularios que están relacionados con los impuestos lo cual incluye el formulario 1040 que recordemos que es el formulario principal que se presenta en las declaraciones de impuestos yo creo que un 90% de la población utiliza ese formulario si no es que más para hacer sus impuestos y ese ya está disponible de manera electrónica para que puedan agilizar el proceso de igual manera van a estar disponibles otros formularios que servirán para solicitar algunos de los créditos como el crédito tributario por hijos o el crédito tributario por ingreso del trabajo que es el EITC por cierto saqué un vídeo la semana pasada que si no lo ha visto se lo recomiendo que lo vaya a ver en el cual hablamos de que el IRS estará dando reembolsos de hasta $7,430 dólares si mal no recuerdo se lo voy a dejar recomendado al final de este vídeo para que lo vean porque es bueno que ustedes califican muchos de ustedes van a calificar a ese crédito tributario siempre y cuando y no necesariamente tiene que tener hijos el hecho de que usted haya trabajado y ahí dije la cantidad máxima que usted puede haber ganado para calificar pero la gran mayoría de la gente de este canal va a calificar siempre y cuando hayan trabajado en 2023 el pago mínimo incluso para alguien en el peor escenario posible es que reciba $600 dólares de reembolso dígame usted si le sirven o no le sirven y en el mejor de los casos repito hasta $7,430 dólares ese es con el crédito EITC pero usted tiene que conocer de qué trata todo esto para cuando vaya con el preparador le recuerde y se cerciore que se lo aplique porque si no mire hay gente que ni lo reclama y ahí tienen ese dinerito y el dinerito que le podía corresponder a usted así que bueno entonces dice la IRS la buena noticia dicen esperamos reducir a la mitad el tiempo de procesar los documentos que recibimos y en consecuencia en consecuencia agilizar los procedimientos en varias semanas en referencia a los envíos de los reembolsos ahí está así que como la ven como la ven señoras y señores y ya que dije eso como había dicho desde el inicio para que han llegado hasta esta parte del vídeo si usted va a presentar su declaración de impuestos yo le voy a decir a continuación una lista de documentos que tiene que tener a la mano para cuando los haga porque si usted califica para esto o se hizo una forma para usted y usted cuando hizo la declaración no la incluyó eso puede ser objeto de retraso a que le envíen su reembolso por ejemplo si ustedes van a declarar impuestos en conjunto con su esposo esposa usted requiere tener la fecha de nacimiento de su pareja así como también el número de seguro social o el número de itin de su cónyuge para aquellos que trabajan sólo para un empleador de bien sabido debe ser a estas alturas de ustedes de que van a recibir la forma w2 repito deben recibir la w2 la w2 que es la forma que le manda la compañía o empleador para el cual usted trabaja para que haga sus impuestos las empresas deben entregar a sus empleados estas formas antes del 31 de enero de este año lo que corresponde al año pasado repito tienen hasta el 31 de enero para entregarle a usted esa forma y que pueda ser sus impuestos más allá de si usted es empleado de una empresa si recibe más ingresos o trabaja de manera independiente también deberá recibir todos los diferentes formularios que refigen reflejen ganancias y aquí esto este es el listado que les quería compartir miren son un montón de formas sobre todo 1099 está por ejemplo el formulario 1099 g que es si usted recibió un seguro de desempleo en algún momento durante 2023 porque puede haber sido el caso usted lo despidieron de su trabajo y le tocó pedir beneficios de desempleo si ese fue su caso le van a enviar el formulario 1099 g y tiene que presentarlo también está el formulario 1099 int que es por pagos de intereses por cuentas que usted tenga en el banco o lo que fuese el formulario 1099 d y d que es para aquellos que tienen acciones en algunas compañías y reciben pagos de dividendos de manera periódica verdad si usted tiene por ejemplo acciones con una vamos a decir en ti y usted utiliza un broker como huevo o robin hood o el que sea esa compañía sobre lo que le mandan esa forma si le pagaron dividendos dice para que usted lo tenga que poner en su declaración de impuestos de ahí está la 1099 r para los planes de jubilación la w2g para aquellos que les gustan los huevos de azar como que si van al casino y se ganó agua y le van a dar también está el formulario ssa 1099 que son es la forma que reciben los beneficiarios del seguro social repito es la ssa 1099 otro tipo de ingresos le mandan a 1099 mis depósitos y ganancias 1099 acá la venta de acciones de la 1099 b aquellos que son becados o tienen subvenciones le dan la 1098 t luego la 1099 c que es para cuando usted cancela una deuda en la 1098 t son pagos de matrícula para asistir a la universidad o a un colegio comunitario luego el 1098 e que son intereses pagados sobre préstamos estudiantiles en el 1095 a que tiene que ver con el seguro médico así que estas son las fórmulas que usted debe tener a la mano a la hora de ir a sentarse con su preparador de impuestos y usted sabe que por ejemplo tiene acciones y le pagaron dividiendo después de recibir esa forma si usted sabe de que pagó por un seguro médico que puede recibir la forma del seguro médico si usted es beneficiario del seguro social sabe de que le van a enviar la ssa 1099 así que tenga todas las cosas a la mano en orden para que todo le salga bien a la primera cuando se declare sus impuestos así que señoras y señores pero que puedan compartir el vídeo y les dejo recomendado el vídeo que les decía los reembolsos de atrás de hasta 7 mil 430 que tiene que ver con el ingreso el crédito tributario por ingreso del trabajo e itc así que ahí se los dejo llego hasta acá se me cuida mucho compártanos y nos vemos en la próxima chau chau chau